Que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has hecho el bol de cornflakes, no has ido al gimnasio, recuerda que tienes que seguir con todo. Recuerda que tienes que apretar los dientes, tomarte el pre-entreno, disfrutar del día de pierna, posar un poquito. Te deseo un excelente entrenamiento, que te la pases muy muy bien hoy y que la sentadilla salga de mara.